suscríbete y dale a la campanita a la mejor comunidad de criptomonedas bienvenidos a un nuevo análisis mañanero si quieres bueno pues apuntarte a la mejor comunidad de criptomonedas como dice mi niña pues ahí tienes el link de apúntate a este canal también puedes hacerlo mediante canal vip mediante la web a gusto de cada uno bien dicho esto importante hoy que tenemos datos de inflación tasa interanual del mes de junio en eeuu bueno se espera que haya un 3,1 todo lo que sea por encima provocará un tsunami alcista y todo lo que sea por debajo un tsunami subidista como diría mi niña de momento como tenemos el mercado pues el s&p 500 esperando buenos datos esperando que los datos se confirmen yo creo que un 3,2 tampoco iba a tirar al suelo el mercado pero bueno todo sea falta que lo digas y al final nos vayamos al carajo tenemos que ver una cosa importante que está haciendo en cuatro horas el s&p 500 vale y es esto esto a que os suena esto es una a una cuña ascendente que tiene que hay vicisitudes movimientos luego descendentes vale al menos hasta al menos hasta los 4.333 es este mínimo que tenemos aquí aproximadamente vale vamos a ver si lo cumple o si decide romper los máximos y la línea de tendencia que tenemos puesto aquí si hace eso pues estaría bastante bien tener en cuenta que esos cuatro horas mercado de cuatro horas afectan a cuatro horas y relativamente a a diario ahora que nos puede confirmar esto también además pues fijaros mirar el r6 tenemos un toque otro toque aquí había una divergencia importante vale un toque aquí a la parte superior de esta línea nos llevaría a esta zona de máximos superando los anteriores con lo cual la divergencia se acrecentaría sería más potente vale tenemos que estar atentos a eso y que tiene que ver el s&p 500 con bitcoin pues tiene que ver mucho más de lo que nos pensamos hay temporadas en las cuales pues bueno no sé no se van de la mano van cada uno por un lado que es algo que es totalmente normal no solamente el s&p 500 y bitcoin el s&p 500 y el oro y tal y cual y muchos vale respecto al oro ya sabemos que tenemos ahí a los brics que están generando esa posible moneda respaldada por oro mientras los demás están durmiendo pues ellos a lo suyo y eso es lo que está provocando la manipulación del precio del oro que yo sé que a muchos les gusta verlo pues ahí tenéis esa es la realidad o sea el precio lo está manipulado por ese motivo punto ya lo sabemos pero muchas veces no somos conscientes de ello por su parte bitcoin vale ahí lo tenemos a intentar hasta por la un principio de venga y medio abajo esta vela de cuatro horas ha sido muy 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 buena muy buena ya confirmando lo que decíamos ayer con esta mecha que al final iríamos en ese camino bien de momento sigue sigue ese camino ascendente hay que romper este cierre que tenemos aquí veis que otro y esté un poquito más arriba pero más o menos es una zona ya sabéis 30 mil 865 aproximadamente ruptura al alza al cierre vale pues ya podríamos pensar en irnos a la zona de los 31 mil 500 que es lo que estamos buscando en esta en este momento con este movimiento la ruptura de la zona horizontal entre 31 mil 250 más o menos veis este máximo que hizo aquí este máximo que hizo aquí al cierre vale las mechas ya sabéis que son otra cosa distinta bueno a partir de aquí a ver si cogemos se camina hacia los 33 mil caminando hacia la gloria eso en cuanto al mercado de cuatro horas el mercado bueno seguimos entonces a ver si pasamos el 50 por ciento coincide todo esto con el 50 por ciento de este canal que tenemos marca la maderita el cero un por su parte muy bien sigue igual esperando en esa línea de tendencia sigue ascendente continuamente mínimos ascendentes el total market sube y bitcoin su dominancia también sube es decir estamos diciendo jodo bitcoin realmente va a subir va a bajar qué va a hacer vale y bueno de momento aunque esté un poquito plano vale va a tirar alza va a seguir subiendo y posiblemente su dominancia la pinta que tienes de no querer perder toda esta zona de creación abandita para subir más alza lo que cual perjudicaría bastante a las altcoins que me habéis puesto vuelto a preguntar nuevamente por qué narices por qué narices las altcoins no las compras no las de vez en cuando trae alguna que veo muy tal pero no no las compro ni las acumulo ni mucho menos porque creo sigo pensando que no es el momento bien el dólar index sigue cayendo tenemos por técnico en la zona que tenemos marcada en 101 bueno pues sería el punto el punto bueno y las alco en este momento tenemos algunas rebotando minas precisamente ave rebotando y un 376 muy bien es un porcentaje más que rica muchas veces dijo solamente un 376 porque estamos muy mal acostumbrados estamos a venga un 11 un 13 se en fijaros lo levió un 27 quiterium un 42 eso sí que es no no es que cuidado que un 383 en un ave ostras era bien es una pasta es un dineral es en un día eso es tremendo bueno y la que lleva desde bueno desde el mínimo que tocó estamos hablando de un 72 por ciento aproximadamente al vamos a ver cuántas barras por curiosidad en 24 barras 24 días o sea vamos a ser serios con lo que decimos muchas veces de los porcentajes bitcoin cash sigue en su banderita muy bien ya intentando hacer un tramo al alza un 325 o sea que muy muy bien también bitcoin cash sigue en la suya cuando toque la ema 20 posiblemente yo compré un poco un poco ya si toca medias más bajas acumularé algo más ya con la intención bitcoin cash de acumularla vale y me pase me pasa algo parecido tengo una relación amor odio como como con lo diré hay ya se me ha ido se me acaba de ir la la pizza con light coin vale pues igual light coin pienso que igual que va a tirar eso son las monedas llamadas a hacer algo en este ciclo algo muy importante que es posicionarse ya en las posiciones que se merecen y luego el resto de caca coins y digamos es serio y demás y el resto pues bueno pues hacer cosas el cero evidentemente está elevada porque es una moneda administrativa igual que le va a pasar a ripple así que hay que estar atento con ellas que también hay que yo evidentemente son las dos principales no ya no por fijaros fijaros si si queréis hacer una cartera con cierta cabeza fijaros en la dominancia es decir que dominancia tiene coin un 51 por ciento pues un 51 por ciento como mínimo de mi cartera tiene que estar en bitcoin que dominancia tiene terreno un 20 por ciento pues como mínimo un 20 por ciento mi cartera tiene que estar en el cero y así suma y sigue vale y esa es la realidad luego puedes pintarlo como como quieras pueden vender motos os pueden vender lo que queráis pero la realidad es esa o sea que tenerlo muy en cuenta vale uniswap igual que viene aquí intentar también llamar la atención y decir oye que yo existo que no me he ido al carajo está en una zona de doble suelo bastante clara si tira arriba bueno pues de momento los ocho aproximadamente debería de alcanzarlos con lo cual es un porcentaje más que rico si el mercado sigue así a los otros 50 por ciento no está nada mal y bueno tenerlo muy en cuenta vale que se van también a phantom pero bueno estas son cosas más pequeñitas iremos observando las y los cortos de bitcoin que bueno ayer levantaron un poquitito más un cuatro y medio por ciento hoy están cayendo un medio punto están a la espera de ver qué narices pasa lo ideal sería que se nos vinieran aquí abajo a hacer un pullback a la línea de tendencia y se nos vinieran hasta aquí abajo después ya que reboten que se reboten o que hagan lo que quieran en fin esto es lo que tenemos señores seguimos acumulando en la zona seguimos acumulando dentro de esta banderita de cuatro horas y a ver qué que nos dicen con él con el ipc el día ha llegado y bueno pues a ver que nos cuentan a las 14 30 lo recuerdo vale podéis verlo en muchos canales que lo van a echar en directo así que chicos y chicas como ellos invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao y